También quiero hacer un agradecimiento muy especial, por supuesto, al señor licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero. El apoyo que el gobierno del Estado nos ha prestado para que el evento pudiera realizarse ha sido incondicional y con toda la disposición para llegar a este día. Celebramos la quinceava edición del Congreso y veinticinco años de historia en los que día a día contribuimos desde la investigación educativa a la discusión, el estudio y el análisis permanente de la educación, sus políticas, procesos y prácticas. Nuestro fundamental objetivo rebasa el interés individual de cada uno de nosotros y se coloca en lo colectivo, en el deseo de hacer de cada hecho educativo algo que signifique, y nos resignifique como personas, como seres humanos. La educación no puede jamás ser un acto de uno. La educación es un acto de todas y todos y demanda de todas y todos, del compromiso y la dedicación y de un comportamiento ético sin precedentes. No es lugar común decir que veinticinco años no es nada. Se trata del primer cuarto de siglo de vida de una organización que se ha constituido desde la diversidad y la pluralidad de pensamiento que lo caracteriza en un actor protagónico en la historia de la educación del país. Hoy por ello quiero hacer un reconocimiento especial a todas y todos los colegas y grandes amigas y amigos que vieron nacer a nuestra organización y a quienes la han forjado contribuyendo a su desarrollo y consolidación. Representamos la diversidad y la pluralidad, pero también es cierto que nos miramos en la unicidad del Comíe.